La siguiente entrevista fue realizada el 15 de diciembre del 2021 bajo las necesidades de la realización de un reportaje en torno al boxeo en Ecuador. Si bien las preguntas realizadas en esta entrevista son principalmente enfocadas a lo que es el boxeo, hay varias respuestas y preguntas que sucedieron en el momento que responden a una coyuntura un poco más amplia y que por la misma razón se considera que podrían ser bastante nutritivas para el conocimiento público. Por esa misma razón también es que decide publicarse esta entrevista de manera íntegra para así abordar bastantes temáticas que por limitantes de los formatos de reportaje no pudieron ser abordadas en texto. La persona entrevistada es Alexander Namesquita, él es un sociólogo, antropólogo y matemático y bueno, esperemos que sea de su disfrute, pero más que nada que sea de provecho para el conocimiento. Bien, un poco como te había comentado entonces cuando te escribí a Messenger, actualmente estamos haciendo un reportaje para más o menos tratar de entender cómo es el ambiente del boxeo a nivel nacional, más o menos quiénes son el tipo de personas que tratan de involucrarse en ese deporte, qué problemáticas tienen, cuáles son las carencias que tiene ese deporte en particular. Entonces, un poco desde nuestra planificación del reportaje hasta ya acercarnos a gente involucrada en ese aspecto, o sea, los deportistas como tal, sí nos dimos cuenta pues que, nada, sí, gran parte, por no decir que casi la totalidad de las personas que se ven interesadas en el boxeo o que están dentro del boxeo, o bien ya están en un entorno, digamos, de bastante exclusión, o lo han estado, entonces esa parte en particular nos ha llamado la atención. Un poco así como para dar una idea general de hacia dónde va a estar orientadas las preguntas. Ya. Y eso, y también si nos dábamos cuenta que no era solamente como esta exclusión desde el inicio, sino que ya estando dentro del deporte era como que seguía habiendo una exclusión. Entonces, esa parte nos llamó la atención y, bueno, valga decir que sí, también nos pareció preocupante. Un poquito en ese sentido, sí me gustaría preguntarle, no sé, en términos sociológicos o culturales, ¿cómo se puede entender la dinámica, la función que cumple, digamos, el deporte en las sociedades modernas? Ya, bueno, listo. Entonces, si empezamos por ahí, este, digamos, uno puede, puede ver, digamos, yo creería, no es para mí, hay como dos, dos grandes comprensiones que van a tener muchas derivaciones y algunas interacciones a lo largo de los últimos 100 años que pueden ayudarnos a comprender eso. Entonces, evidentemente hay una perspectiva más funcionalista en la cual el deporte tiene una función particular y durante mucho tiempo la función, digamos, del deporte y sobre todo más que el deporte en sí mismo, como de la competencia deportiva, ¿no? Era la de llevar, digamoslo así, cierto tipo de tensiones y conflictividades sociales de unos espacios a otros, ¿no? Era, si lo ponemos como en una perspectiva más, como más radical, era una suerte de liberar, ¿no? Unas tensiones que existen, digamos, por ejemplo, a nivel político, tensiones que pueden ser incluso a niveles de pequeñas fronteras en comunidades y resolverlas en un espacio, digamos, donde no necesariamente tenían por qué terminar con la vida de otros o con peleas, ¿no? Entonces, digamos, hay una perspectiva, digamos, funcionalista de la idea de la competencia. Pero por otro lado, y yo creo que eso es otro elemento clave, también tenemos que entender el deporte como una más dentro de muchas otras disciplinas sobre el cuerpo, es decir, ha habido muchas formas a lo largo de la historia de disciplinar los cuerpos, de disciplinar nuestros cuerpos para soportar determinado tipo de actividades, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, la escuela es un proceso de disciplinamiento corporal, ¿no? Muy particular, que nos enseña, por ejemplo, esto, a estar sentados un montón de tiempo, o a escuchar al otro, a hacer silencio, a todo este tipo de cosas. Y el deporte es otra disciplina corporal que además busca, o sea, que se pone como fin, digamoslo así, llevar esa disciplina corporal a un efecto demostrativo, casi, ¿no? Es decir, soy capaz de hacer esta, de mantener esta disciplina corporal, incluso en estos términos, digamos, extremos. O sea, me refiero, pensemos en los cuerpos, por ejemplo, de los deportistas de halterofilia, pensemos en los insoportables dolores que, por ejemplo, puede soportar, no sé, una bailarina, por ejemplo, de patinaje sobre hielo. Es decir, llevamos esas disciplinas corporales al extremo de la demostración de lo que estamos dispuestos a hacer por lograr un nivel, digamos, de perfección y de demostración. Y en medio de esas dos grandes perspectivas, yo creo que hay una, que tal vez es una línea, no necesariamente la más estudiada en términos de la sociología del deporte, pero yo sí creo que es muy importante, que es la que derivamos, digamos, principalmente de ese famoso trabajo de Johan Wissinga, que es el homo ludens, y es la idea de la lúdica del juego, que es el otro elemento. Es decir, hay un nivel donde los deportes se juegan, ¿no? Donde los deportes son un juego, es decir, el juego no es la competencia, el juego es simplemente el goce, el disfrute, son competencias, pero a un nivel de intensidad mucho más bajita, ¿no? O sea, ahí podemos distinguir claramente cuando una competencia, cuando, perdón, cuando un juego deja de ser un juego y se convierte en una competencia. O sea, eso es claramente identificable. Y entonces, en cambio, el juego es eso, es una práctica de socialización sobre todo. Entonces, como que sí tenemos esas tres grandes vertientes, ¿no? Es decir, la idea de transferir unas tensiones sociales, la idea, digamos, del disciplinamiento del cuerpo, y la idea de la socialización que desarrollamos a través del juego. O sea, cuando la práctica deportiva está en el ámbito del juego, ya no hay competencia. O sea, ahí es lo que pensemos incluso en deportes como el ajedrez. Una cosa son esas grandes competencias que conocemos para definir a los grandes maestros, ¿no? Y que tienen un nombre y que a veces incluso terminan siendo como lo fueron, digamos, durante los años 60. Este, pues simplemente el traslado de la Guerra Fría, digamos, ¿cierto? Entre Europa del Este y Occidente. Y en cambio, estos pequeños clubes de ajedrez que puede haber en un barrio. Yo soy de Bogotá, por ejemplo, no lo alcanzo a ubicar tanto en Ecuador, no, porque no ha sido mi campo. Pero como crecí en Bogotá, por ejemplo, hay ciertos lugares en el Parque Nacional, en el centro de Bogotá, donde uno sabe que se sienta a jugar. Y el juego del ajedrez era una forma de conocer personas, de hablar con un amigo, de encontrarse con otro jubilado. Entonces eso, entonces esa función de socialización es súper importante. Y yo diría que en plena sociología del deporte, ese punto específico, ¿no? Del juego y la socialización es tal vez el que está menos estudiado, ¿no? Ya. O sea, un poco para ver si es que lo voy entendiendo bien. Yo en realidad, en los últimos meses, como que sí me ha interesado un poquito más en el deporte, pero justamente en este lado más lúdico que comenta usted. Porque, claro, o sea, yo más o menos veía como que este componente se podría decir que, no sé, de comunidad, de un colectivo, y que sí, auténticamente comparte y todo eso. Pero de lo que me da a entender, eso únicamente se cumpliría en este ámbito como que lúdico, ya en este ámbito como que más funcional, competitivo. Vendría como que ya ser ya un tanto más distante, entonces, la situación. O a lo mejor, no sé, me pongo a pensar un poquito, a lo mejor en el funcional. Sí, sí podría haber, pero sí con ese fuerte componente de competitividad, de rivalidad. Claro, o sea, digamos, yo diría que se pueden, ahí podemos hablar, por ejemplo, de camaraderías y de ciertas relaciones, dependiendo de los tipos de deporte. Sí, porque también tenemos eso, o sea, hay que distinguir, por ejemplo, principalmente los deportes de equipo de los deportes que se practican de manera individual. Claro. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Es decir, usted puede tener, pensemos, en las competencias de atletismo, por ejemplo. Los relevos efectivamente son un escenario, digamos, de cooperación, ¿sí? Pero puede ser que dos competidoras de ese mismo deporte en otra competencia, por ejemplo, en 100 metros planos, sean competidoras, sean enemigos, digamoslo así. Correcto. Entonces, pero digamos, yo sí creo que ahí hay unos niveles de construcción de comunidad, sí, en la idea de esto, de los equipos, o como un equipo de fútbol, o como un equipo de natación, pero es otro tipo de socialidad, porque esa es una socialidad basada en la disciplina, ¿sí? En cambio, la socialidad del juego es una socialidad basada en la indisciplina. Ese sería para mí como la gran diferencia, ¿no? O sea, hay una socialidad disciplinada y disciplinaria, que es la de la competencia, en cambio la del juego, en cambio es una socialidad que justamente existe por la indisciplina, ¿no? O sea, cuando uno juega, nosotros llamábamos a esto, cuando yo entrenaba, por ejemplo, yo entrenaba básquet, entonces uno cuando es juego se llama una recocha, igual que en el fútbol, y es como eso, ¿no? Y ahí usted juega y hace cosas que no haría en un equipo que incluso llegan a estar prohibidas en la práctica ya competitiva. Entonces eso es, para mí la gran diferencia es que es una socialidad basada en la indisciplina, la del juego, ¿no? En la... Y ahí, digamos, yo creo que es... Por eso digo, es una parte que hay que estudiarla mucho más, porque... Porque el juego... En el juego está como todo mucho más vinculado con... También, por ejemplo, con nuestra idea, por ejemplo, de la fiesta barroca, de... Del carnaval, es decir, donde hay una... O sea, cuando es juego, juego, hay una cosa que es la libertad colectiva, la idea de poner las cosas patas arriba. Entonces se pueden... Uno puede cambiar las reglas, uno puede jugar con unas reglas que no son, ¿sí? Que no tendrían ningún sentido en ámbitos competitivos. A veces incluso en... Le voy a poner un ejemplo, yo... Ahora que estaba en Colombia, después de algunos años vine. Entonces volví a jugar baloncesto en un parque al que no había ido hace muchos años. Y entonces en el juego, así... Yo llego un domingo ahí a las 8 de la mañana, me paro al lado de una cancha a preguntar, o a que finalmente me pregunten, venga, ¿quiere jugar? Completemos un 4-4, un 5-5 y jugamos. Entonces entré a un juego y... Claro, en mi época había otras reglas, pero aquí entonces había un... Era una regla que, digamos, tenía sentido en ahora, digamos. Y entonces era que si usted hace dos puntos, el siguiente punto tiene que ser un lanzamiento de triple. Y eso entonces como que alargaba además los juegos y era como para que la gente pueda ensayar los lanzamientos de triple. Yo lo relaciono incluso con... Como con la relación que tenemos los jugadores de un deporte con las estrellas, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente, hace unos años el baloncesto de la NBA ha cambiado drásticamente porque han aparecido unos jugadores que son capaces de lanzar tiros de tres desde incluso muy lejos. Y eso ha incluso cambiado las lógicas de juego. Y cada vez se lanzan más tiros de tres puntos en los partidos, por ejemplo, NBA y FIBA. Mientras la tradición... Por ejemplo, cuando yo me formé como basquetbolista era penetrar y entrar y hacer la cesta segura debajo del aro. Esa era la cosa. Ahora hay como toda una cosa de que ya se pueden hacer cestas seguras. O sea, usted tiene gente que tiene porcentajes de lanzamientos de larga distancia de 60-70% de efectividad. Entonces, el baloncesto cambió. Y veo que de golpe eso se ha como incorporado en la lógica, ¿no? Y entonces, aunque los jugadores así de barrio generalmente no somos buenos lanzadores de tiro libre porque eso es resultado de tiros de tres puntos, perdón. Eso resultaba en entrenamientos muy largos y pues también de talentos naturales de los que pues a veces uno en la cancha del barrio carece. Se ha creado esta lógica. Entonces, yo llegué a un reglamento chiquito ahí de la recocha de barrio en el de, listo, hacemos dos puntos normales y el tercero tiene que ser de tres puntos, ¿no? Y eso alargaba, y era, y me di cuenta que era una cosa chévere. Y era, era una disciplina, pero a la vez era una indisciplina respecto de las formas como tradicional de juego. Correcto. Entonces, a eso me refiero. Y es una socialidad de la, de la indisciplina, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que me parece como interesante. Y creo que por eso le digo ahí no, no sea, no hemos estudiado mucho esa, esta lógica de la libertad colectiva que, que se puede aplicar cuando, cuando practicamos un deporte como juego y no como competencia. Es súper interesante esto que me comentan. Y creo que sí me sirve un poco para, para atravesar a la siguiente pregunta, ya a este plano de, del, del, del tema que nos interesa y es, bueno, sabemos que Ecuador no es que tenga, digamos, una economía tan fuerte ni tan diversa ni nada. Por lo tanto, claro, el Estado tampoco es tan fuerte como para implementar políticas eficientes y cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, ¿hasta qué punto sí podría ser visto el deporte como un espacio de, de inclusión o que trate de disminuir las desigualdades? ¿Hasta qué punto realmente se podría ver el deporte en ese sentido? Ya. Bueno, yo la verdad pienso que en temas como de disminuir las desigualdades, el deporte y sobre todo el deporte competitivo no tiene esas posibilidades. Ya. Porque el deporte competitivo se basa fundamentalmente en, en dos lógicas que no siempre son, digamos, coherentes entre sí, pero que son la lógica económica y la lógica del talento, ¿no? Y, y, y esta idea, digamos, del, del, del talento es, es una idea muy desigual, ¿sí? Es decir, la, la, posiblemente la mayor crítica que van a ser de, digamos, las perspectivas libertarias radicales a cualquier posición socialista o comunista es justamente en relación a que se pueden equiparar a muchas cosas, ingresos, lo que sea, pero no el talento, ¿sí? El talento no está igualmente distribuido, ¿sí? Y aunque usted eduque a todo el mundo de la misma forma, siempre va a haber algunos que sobresalen. Entonces, basado en eso, yo pienso que, por ejemplo, eso, o sea, los, el deporte en, 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 en términos como de, de, de desigualdad no, no es necesariamente una respuesta funcional. Porque el deporte se basa en la desigualdad, en la desigualdad del talento, o sea, No sé quién es mejor en... No sé, exacto, o sea, no sé, claro, ¿qué es lo que podemos, o sea, dónde, o sea, más bien el deporte debería ser un espacio donde se intervenga para, para disminuir la desigualdad? ¿A qué me refiero? A que, evidentemente, cuando, cuando usted está en entornos de, de mucho dinero, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, me refiero a papás que son capaces de pagarle a sus hijos un curso, una cosa, estar aquí, estar acá, participar en este campamento de verano, en esto, lo otro, pues va a ser mucho, o sea, cuando eso ocurre masivamente, es más probable que ahí aparezca alguien con un talento, digamos, muy particular, ¿sí? En cambio, en escenarios donde, donde puede haber gente con talento, pero no hay ninguna oportunidad para, para desarrollarlo, pues esa persona puede ser muy talentosa y nunca descubriremos, ni esa misma persona va a llegar a descubrir que tiene un talento. Entonces, yo la verdad no creo que, que el deporte cumpla una función de igualación porque se basa en una perspectiva muy desigual y las lógicas económicas además están hechas para que así sea, es decir, por eso, por ejemplo, tenemos cosas como estas, o sea, pensemos en los sueldos del fútbol, los sueldos del fútbol son tan altos porque suponemos que estamos ante un grupo de personas con unas habilidades por encima de las que cualquier otra persona puede tener e incluso dentro de ellos, pues usted tiene, o sea, ¿cuánto ganará ese defensa que cumple su trabajo pero que no destaca nada versus ese mediocampista o ese delantero que es la estrella y que gana un balón de oro y que es el que atrae gente, ¿no? Y ahí voy a la segunda, o sea, y el deporte también se basa en ese, en ese otro punto que es la lógica económica y es ¿quién atrae? ¿Quién atrae público? ¿Quién atrae inversores? ¿Quién atrae, no? Todas estas, todas estas lógicas comerciales, ¿no? O sea, ahí ya vemos claramente que en todos los deportes, o sea, dentro de la lógica de la competencia deportiva hay una desigualdad enorme. Lo vemos entre eso, o sea, nos puede parecer que es una millonada pero lo que debe ganar en este momento Carapaz, comparado con lo que gana un futbolista ecuatoriano en un nivel mucho más mediocre, digamos, que la élite en la que está Carapaz, igual debe ser enorme, ¿no? Y eso solo en los deportes que son así. Ahora pensemos cuánto gana un jugador de la liga, de la liga de baloncesto ecuatoriana, que, 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 digamos, no es tal cual una liga profesional, en general sigue siendo una liga amateur, la mayoría de ellos trabajan en otras cosas, o son estudiantes de universidad y juegan en un equipo particular que es el que compite, digamos, en el torneo profesional de básquet ecuatoriano. Entonces ahí, pues hay, porque no, no hay esa atracción de público, ¿no? O hay estas otras medidas económicas así internas, o sea, piensa en cambio, por ejemplo, la cantidad de plata que se puede mover en apuestas en un importante partido de, de ecuavoli en, en, en una, no sé, en una cancha en la Villaflora, por ejemplo. Sí, sí, sí. Se mueven unos, 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 unos montos importantes, ¿no? Entonces, eso, yo, yo creo que el deporte no es necesariamente, y yo, yo creo que es malo concebirlo de esa forma. Lo que deberíamos es pensar que podemos democratizar mucho más la formación deportiva, la apertura de opciones para la práctica deportiva, para que sea más igualitaria la posibilidad de que alguien sea más turca, sin importar de dónde viene, ¿sí? Y eso es lo que, lo, lo que va a pasar, o sea, mire, para mí el ejemplo también más radical de eso es, miren, miren cuáles son las clases sociales, ¿no? De, de los, de los jugadores ecuatorianos que estén en algún ranking, ¿no? Internacional importante en disciplinas como el tenis o el golf, ¿sí? El 99% de ellos son gente de mucha plata, porque para practicar esos deportes, en general, usted debe pertenecer a una familia que tenga acceso a un club, ¿sí? O sea, un, un, un muchacho de, de Chillo Gallo, de Toctiuco, no va a pensar nunca en el golf, y no se puede ser que ahí haya un talento impresionante para, para el golf, alguien que tiene una muñeca fabulosa para, para, para el tenis, pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué pueden jugar, no? ¿Cuál es su acercamiento al deporte en esos lugares? Pues no va, no va a haber nada que lo conecte con estos deportes, ¿no? O sea, ¿cuál de ellos va a ser una, una estrella del polo, por ejemplo? Si no, no surge. Entonces, sí hay, o sea, entonces, más bien, las desigualdades afectan al deporte. Yo creo que ahí esa es la cuestión. No, no creo que el deporte pueda tener un efecto muy, muy fuerte en las desigualdades. O sea, el deporte así, visto a secas, como la competencia deportiva o la práctica deportiva, no. Hay que hacer intervenciones que tienen que ver con la formación deportiva, con el establecimiento de estructuras, con la infraestructura para practicar un deporte, ¿sí? Entonces, eso, para mí esa sería la relación. Entiendo. Y, bueno, justamente relacionado con, un poco siento yo, con lo que mencionabas del golf y el tenis, sí se podría decir que sí son deportes, o sea, no son populares, no son tan masivamente conocidos, pero sí los hay y sí reciben apoyo, pero justamente por este componente de, sí son deportes tradicionalmente, pues, de clase alta. Ahora, en el caso de los deportes de lucha, especialmente en el boxeo, históricamente sí ha sido, nada, personas que sí han venido de estratos muy bajos, directamente carcelarios incluso, en torno a la bastante violencia. Entonces, algo que, algo que sí me llama la atención es, como de alguna manera pareciera ser, que este tipo de, entornos marginales, son justamente los que, como que pareciera que motivan a estas personas a tratar de, como que buscar esa excelencia, como tipo, sé que estoy, sé que en el lugar en el que estoy, estoy mal, estoy en un entorno hostil, seguramente no voy a poder vivir bien. Entonces, ocupando ese tipo de, o sea, estando conscientes de ese tipo de situación, estas personas, como que ya tratan de, de salir de esos lugares, y dar como que su mejor rendimiento. Pero de todas formas, ahí mi pregunta, mi inquietud es, si es, si sería correcto verlo así, o en realidad sería como que, digamos, una romantización de, de, de la exclusión, o de la marginalidad. Ya. Bueno, yo, yo sobre eso no puedo tener una, una, una respuesta así, pero digamos que puedo complejizar tu pregunta, es lo que puedo hacer. Entonces, lo primero que yo diría, miren, esto a mí me parece que es clave, yo creo que no lo hemos tratado, mucho, y yo, no es una idea mía, original, esta, esto, esto fue, se lo, se lo escuché, digámoslo así, a un, a un emisero, es así, que, que es el, el, un cronista, en realidad, él, es un periodista, maestro de la crónica en Colombia, que es Alberto Salcedo Ramos, eh, que, que además es un, es un fan, ¿no?, del, del boxeo, y de, y de, y de otros deportes. mira el boxeo, y si lo, yo, digamos, aquí tal vez lo parafraseo un poco, podemos pensar en general, todos los deportes de lucha, sí, son los únicos deportes que no se juegan, sí, es decir, tú, tú no juegas en la calle al boxeo, tú no juegas en la calle a las artes marciales mixtas, no juegas a eso, sí, y yo creo que no juegas a eso porque estás exponiendo tu cuerpo, esa es, ¿no?, o sea, yo diría que ahí tal vez tendríamos que relacionar una parte, digamos, de la práctica, de la práctica de estos deportes, con, con, con esta tradición muy fuerte que tenemos también, ¿no?, del, del, de la movilización social, o sea, quiénes son, o sea, por, por qué los jóvenes eran los sujetos de la movilización social, en, en los movimientos sociales, del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, porque son ese cuerpo que está dispuesto a exponerse, ¿no?, y yo creería que eso es algo que tenemos que relacionar aquí, o sea, y, y generalmente ese cuerpo que está dispuesto a exponerse, es un cuerpo que está educado en esa exposición, que, y esa exposición no necesariamente es el tipo de disciplina corporal, más anclado a las clases altas, es el cuerpo expuesto, es la disciplina corporal de las clases populares, de las clases bajas, ¿no? Entonces, yo creería que una parte, no toda, y esto tendríamos que tomarlo con pinzas a manera de hipótesis, se explica en eso, hay unas disciplinas corporales vinculadas con la clase social, que facilitan, digamos, la exposición, el riesgo, ¿no?, estos son los sujetos que están ahí, así como son los mismos sujetos que están dispuestos a hacer los trabajos, con seguridades más precarias en la sociedad, tal, entonces son los que están dispuestos a estos deportes que, que se enfrentan a eso. Ahora, aquí posiblemente yo ya no soy un conocedor, no soy un conocedor de la historia, de la, del boxeo como tal, pero si lo, si tratamos de hacer el siming con las artes, con las artes marciales, pues, ya sabemos que las artes marciales son fundamentalmente un ejercicio de combate, y el combate de la guerra, y una claridad que tenemos nosotros es que por más que los ejércitos de las sociedades de todo tipo, desde los cuerpos de genízaros, así en épocas, digamos, previas al Estado-Nación, hasta los soldados más modernos, por más de que allá haya cuerpos que son gente que viene de las élites y todo esto, esos no son los cuerpos que se matan en combate, los cuerpos que se matan en combate de nuevo son unos cuerpos más desechables que son los de las clases populares, y yo diría que esa es una marca que se mantiene en la traducción de estas, de estas artes del combate hacia las artes deportivas, digamos, por ejemplo, marciales, y sin que yo pueda asegurar que esa sea la misma historia del boxeo, ahí sí, no lo sé, pero tendría a pensar que está, digamos, detrás ese espíritu, es decir, la idea, digamos, de que, de que es el cuerpo disponible para ese tipo de exposición, ¿no? Correcto. Y es una exposición al riesgo, es una exposición al daño, ¿no? O sea, porque usted en cualquier deporte se puede lesionar, pero es que la lesión es distinta al daño físico, ¿sí? Claro. Es decir, la lesión es algo que ocurre de manera accidental, o cuando ocurre de manera, de manera intencional, es sancionada en los demás deportes. En cambio, el boxeo y las artes marciales y todo esto son, son deportes donde la lesión es la intención fundamental que guía. Entonces, esos son unos cuerpos que, 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 que tienen que, que estar ya disciplinados en esa lógica de la exposición. Y yo creería que eso de cierta manera, no sé si explica, pero al menos es una correlación importante que tendríamos que analizar a la hora de pensar por qué resulta que efectivamente, digamos, estos son unos deportes, ¿no? Este, populares. Por otro lado, y ahí sí centrando en eso, exclusivamente, en, en, en el boxeo, ¿no? en términos de, 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 también como de los espacios, o sea, mire, piensen los, los requerimientos de una cancha de fútbol, los requerimientos de una cancha de baloncesto, y la disposición incluso que está la, en la, en la que está la gente a ver, digamos, esos deportes o esos juegos de manera pública, pues es una. Y en cambio, el, el boxeo es un desporte que puede ocupar espacios chiquitos reducidos, o sea, los, 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 los gimnasios de, de boxeo. Nosotros tenemos versiones muy románticas, ¿no? De Rocky, de estas películas, y que aunque son espacios pobres, ¿no? Entonces nos imaginamos Chicago, Filadelfia, ¿no? O sea, para usar, digamos, el escenario de, de lo Ick, Bacó y su, y su etnografía de la, del, del pugilismo, o la película de Rocky, de todas formas son gimnasios grandes, ¿no? Porque, porque tienen, ahí hay unas tradiciones ya culturales, que eso es otra cosa que habrá que ver. Pero si uno se mueve aquí, si yo me voy, por ejemplo, a, a, a la zona, digamos, de, de, de la costa atlántica colombiana, para ver dónde se formó, por ejemplo, aquí el Pam Belé, o, 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 o el, o el Happy Lora, ¿no? Los, los, los boxeadores, como por ejemplo emblemáticos de acá, eran cuchitriles chiquititos, con un espejo y unas cuerdas, entonces, también eso es, o sea, es un deporte que permite, digamos, entrenarse en esos, en esos ámbitos, ¿no? Donde, 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 y que tal vez eso sí es relativamente cierto, de, 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 de Rocky, todo eso, o sea, el escenario de entrenamiento es salir a correr a la calle, es trepar la loma que hay detrás, o sea, si usted se va, por ejemplo, a la zona aquí en, en, en Quito del, del, del barrio La Tola, pues está el gimnasio de gym, pero esos chicos corren ahí en La Tola, suben y trepan esa loma y la bajan, y esa es su, esa es su, entonces, también es un, es un deporte que da esa facilidad, para que las clases populares, o sea, que yo, yo ahí no sabría decir si es una cuestión de causalidad, o es una pura adaptación, pero lo que sé es que ahora es una cuestión adecuada, en esos espacios, ellos de todas formas se pueden entrenar así, ¿sí? Entonces, ese, digamos, sería para mí el primer punto. Ahora, yo diría que en todos los deportes se da la idea del triunfo, la única cuestión es que el, el, el boxeo construye esto, creo yo, también en los imaginarios, ha construido, este, como, como sin la necesidad de grandes estructuras, ¿no? Porque de nuevo, o sea, uno podría comparar, por ejemplo, sistemas hiperorganizados, como el de la NCAA en Estados Unidos, es decir, con estos sistemas de becas estudiantiles, basadas en el deporte, ¿no? Y donde, donde efectivamente hay un sistema, o sea, no, es tanto un sistema que, como ustedes recordarán, hace unos años hubo un enorme lío de corrupción, ¿no? Que involucraba incluso actrices de cine y todo esto, en, en meter a sus hijos en esto, en estas becas deportivas, aunque ni siquiera practicarán los deportes, pero eso lo que dice es que hay una institución enorme, que, que organiza la, el ofrecimiento, o sea, la creación de esas expectativas en la población. El boxeo, en cambio, vende la idea, y yo creo que, pues sí, o sea, ahí están las historias de todos los boxeadores, de mano de Piedra Durán, de, de los clásicos, de Monzón, de todas tus manes, como les digo, de, de, de Happy Lord aquí en Colombia, aquí Pambelé, de que se puede salir, y de que se puede salir sin esa estructura, o sea, que todo lo que usted necesita es ganar unas peleas, y que lo vaya viendo algún empresario, y que lo quiera sacar. Sí. Entonces, como que vende la, la, la perspectiva que, bueno, o sea, si usted se esfuerza y hace una cosa, pero usted, yo creo que todos están conscientes de que, de que esa va a ser, o sea, que usted está ahí jugándose una lotería, de que usted está ahí haciendo todo esto, y puede que sea usted, o puede que sea el de al lado, el que salga, no van a salir todos, no va a pasar eso con todos, ¿no? Y lo que, pero lo que sí está ahí es el, el, el ejercicio, digamos, de eso, de haberse entrenado, de, de utilizar esto, ¿no? Y yo creo que además está el otro, el otro punto que ese, que ya, o sea, que también nos lo han vendido como sociedad, pero que yo creo que ha sido importante que es eso, o sea, no, o sea, que es como una suerte de, de alternativa a otros destinos menos, este, legales en estos sectores populares, es que al menos se entrena boxeo, no sé qué, ta, 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 y por ahí diría yo que, que, que están como las complejidades de, de pensarlo, sin que esto sea una respuesta así, taxativa, creo que por ahí está esa relación, digamos, entre sectores populares y boxeo, entre ver estas, estas expectativas, y lo otro también está, es que como en muchos sectores, como en muchos otros deportes, hay una, hay una selección corporal, ¿no? O sea, de alguna manera también tenemos sociedades que han visto que son estos cuerpos marcados étnicamente, y principalmente los cuerpos afro. Sí, eso también iba a comentar. Que es lo mismo que pasa con el, que es lo mismo que pasa con el baloncesto, aunque eso ha ido cambiando, lo mismo que pasa con ciertos, en ciertos países con el fútbol, ¿no? Lo interesante del boxeo es que como que se ha sido general, esta vinculación entre, entre color de piel y práctica, pero igual siempre surgen, ¿no? O sea, también, ¿no? Generalmente igual de nuevo son marginales, o sea, porque también están los otros, los otros sujetos famosos, por ejemplo, el boxeo gringo, eran inmigrantes italianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, o irlandeses, ¿no? La, la, la famosa idea del irlandés. Y entonces eso vinculará además con tradiciones culturales, ¿no? O sea, con, con sociedades que supuestamente están más dadas a los puñetes que otras, digámoslo así. Correcto. Y por ejemplo, los irlandeses siempre parecen ser mejores boxeadores que los ingleses, por ejemplo, ¿no? Y, y ese, y supongo que es parte como de una suerte de orgullo y de luchas nacionales que han, que han construido ellos. Entonces eso, eso es lo que puedo ver, ¿no? Digamos esas, esas, esta idea de estas tradiciones y, y la creación de las expectativas, ¿no? Pero yo creo que es muy similar a la del fútbol, ¿no? O sea, también la de la, la de la gente que le mete todo a ver si su hijo sale. Claro. ¿No? Esta gente que se mueve, porque aquí yo lo veo ahí en Ecuador como se, familias enteras que se mudan para que sus hijos puedan entrenar, por ejemplo, en el club de la liga y que venden la casa y todo para pagar lo que cuesta y todo, y así. con esa esperanza de que salga. Pero no, yo creo que es también la plena convicción de que es la suerte. O sea, ¿no? O sea, usted lo que está haciendo es como crear las mayores condiciones para que la suerte, ojalá se acerque a lo suyo, ¿no? Pero, pero no más. Y después hay gente, yo, yo, eso lo pensaba ahora, estaba pensando en mi papá que tenía un dicho. Y es muy chistoso porque mi papá, por ejemplo, sagradamente, por ejemplo, juega a la lotería, ¿no? Todas las semanas, ¿no? Pero él mismo tiene esto. Yo me acuerdo que de chiquito siempre me enseñaba cosas como este, este famoso dicho que dice que el que juega por necesidad pierde por obligación. Este, y que, y que yo creo que, por ejemplo, muchas de estas familias que hacen tanta esta cosa termina siendo una profecía, una profecía autocumplida, justamente por el entorno de desigualdad que envuelve a todas estas procesos de reclutamiento en el deporte. Lo entiendo. Bueno, un par de, un par de comentarios también ahí, de lo que estaba también investigando, de lo que estaba hablando con, con entrenadores, si me supieron decir un poco para retomar esto que mencionabas de, de estos deportes populares como una cuestión de exposición del cuerpo, así como algo propio de, de las clases bajas, como cuando tú te vas a la guerra y todo eso. Él me mencionaba que el boxeo como tal, en, en su concepción un poquito más moderna, había surgido en Inglaterra para medir exactamente, bueno, cuál esclavo me podía servir más, un poco para medir esa fortaleza o cosas así, un poco así como para, para retroalimentar también. Y, y nada, justamente hablando esto de la marginalidad, que no es algo que, bueno, al menos acá en Ecuador sí es un tanto más exclusivo de las personas negras, pero, pero claro, a nivel mundial es como que si hay de todo un poquito, y, y sí, justamente en estos días me estaba viendo un documental, de una boxeadora, creo que ha sido como que la más, importante, o sea, la mejor boxeadora, mujer de Estados Unidos, mujer de Estados Unidos, y, y claro, el, su componente marginal era que, ella durante mucho tiempo tuvo que ocultar su identidad sexual, ella era lesbiana, entonces ella en un momento en ese documental te decía, yo tenía ese tipo de comportamiento en el ring porque tenía demasiada ira, por no poder expresarme, y si se ponía a decir, bueno, si es que no tenía esa ira, no sé si hubiera llegado a ese, a ese punto en el que vivía en el boxeo, un poquito esas cosas se me vinieron a la mente y si me necesitaba compartirlas también. Tenía una pregunta que creo que en realidad ya la respondiste, esto de, cómo se acepta y se asume esta falta de apoyo que hay particularmente al boxeo, y cómo eso en realidad sí forma parte de este imaginario colectivo y tal, y tú tienes que esforzarte, no dependas de otros o algo así, como que bastante individualista en ese sentido se podría decir, bastante orgulloso se podría decir, pero sí, sí creo que la abordaste bastante bien. Ahora, ahí hay una cosa clave también, es que, este a diferencia, o sea, si tú, o sea, por ejemplo, a esto, tú por ejemplo, en un barrio, ¿no? puede ser, no sé, borrachín, no sé qué, ay, pero juega a fútbol, ¿sí me entiende? Ah, pero juega a básquet, si me explico, o sea, hay como un, una, una, un cierto prestigio, digamos, por participar. En cambio, yo creo que el boxeo tiene además ese otro punto en contra, ¿no? O sea, es decir, a no ser que usted triunfe, ¿sí? Nadie ve bien que, que usted entre en el boxeo, ¿sí? Porque de nuevo lo asocian justamente con estos ejercicios de violencia, con que es alguien que, que, que está dispuesto a, a pelear, ¿no? Claro. Por eso, que, que justamente es esta, esta condición de que es un deporte que no se juega, ¿no? Entonces, dado eso, por ejemplo, uno puede construir ese, ese prestigio, ese prestigio social que sí construyen nosotros. Entonces, los únicos que llegan a tener prestigio son los que triunfan. Claro. Los que salen, entonces ahí valió la pena, pero todo ese otro que no triunfó, es mal visto socialmente, ¿no? Como, como un púgil, ¿no? Porque, porque se lo ve sobre todo como un sujeto de riesgo, ¿no? Entonces eso, yo creo que también, eso aporta mucho al, al, al tema, digamos, de la, del, del, del apoyo, ¿no? O sea, y, y, y ahí tenemos que ver, o sea, no sé cómo enfrentan eso, por ejemplo, las ligas de boxeo, ¿no? O sea, el, el lograr legitimarse socialmente como un escenario, como un deporte, y no como una suerte de desahogo de, de, de sujetos de riesgo, ¿no? Correcto. Eh, lo que, lo que menciona, ahora, sí me lleva a una pregunta que tenía pensada para más adelante, pero, eh, claro, una, una, una de las cosas que se critica desde los deportistas, desde las asociaciones de boxeo mismo, o sea, si de todas las personas vinculadas al boxeo directamente, una de las cosas que ellos critican es que, eh, a veces no es tanto, digamos, eh, su rencor hacia, digamos, el estado o la falta que puede haber por parte de ellos, sino que es más, como, los medios o los periodistas, no le dan, la suficiente cobertura a los deportes en general, pero por lo menos a la boxeo en particular, y no sé si esto en tal caso tenga que ver justamente con, con, con esto que mencionabas, con, si es que ya, si es que únicamente, si es que eres un buen boxeador, ya hay cierto prestigio, pero si es que no, un poco de ser, no lo, como que, burdamente, para qué preocuparte lo que esté pasando en el resto de boxeadores, solo así. ¿Podría ser por eso en tal caso, un poco retomando tus palabras, ¿podría ser por eso en tal caso que, que no se les da tanta cobertura mediática, o, o que también podría estar pasando ahí, en esta, en esta cuestión de la falta de cobertura mediática? O sea, yo generalmente le doy la vuelta, o sea, yo creo que ahí, o sea, hay una responsabilidad en los medios, eh, pero, pero, o sea, ellos más bien producen cosas, ¿no? no al revés, creo yo, bajo esta lógica de lo que llamamos la noticiabilidad. ¿Por qué no? O sea, porque, mira lo que pasó, eh, con, con, yo creo que, no, no sé, yo creo que ya había pasado antes, pero, ya la pandemia, nos obligó a ver, digamos, de una manera completamente distinta a los olímpicos, eh, esta vez, ¿no? Eh, es decir, me parece que, que creó estas alternativas y abrió un montón de posibilidades, porque, antes usted estaba completamente anclado a esta transmisión de la OTI, y a los canales que lo hacían, y ahí había unas elecciones de, de, de los deportes que uno veía, y hay un montón de cosas que uno nunca vio. ¿Perdón? ¿De la OTI? Sí, era, era esta empresa que era la que vendía antes los derechos de transmisión de los olímpicos. Ah, eh, yo recuerdo que así se llamaba. Entonces, y era una sola transmisión y unos, y los canales se colgaban de ella, ¿no? Y, y cogían algunas cosas, pero como te digo, eran elecciones y, claro, entonces uno terminaba viendo el fútbol, pero había un montón de deportes que no, o sea, claro, en los olímpicos siempre se ve la gimnasia y tal. Pero esta vez, como por ejemplo, creo que la mayoría de la gente vio los olímpicos a través de internet y una transmisión abierta, ¿no? Por ejemplo, ahí en Ecuador tuvimos, y aquí en Colombia también está de claro. Sí. Que estaba como con todos. Claro, Marco. Entonces, exacto, entonces uno podía, uno podía moverse y yo vi un montón de deportes que ni tenía idea que, que existían en los olímpicos, ¿sí? Y fue como muy chévere y yo creo que, y yo veía, por ejemplo, veía muchos comentarios en redes sociales, claro, el típico comentario con el que estoy de acuerdo, digamos, porque le recriminaban al periodista deportivo ecuatoriano o colombiano, o sea, le dicen, mire, ahí está, eso es una buena transmisión, porque eran transmisiones, además, que yo recuerdo que a mí me gustó mucho, no sé, pero yo sí estuve muy pendiente de ver, por ejemplo, las de halterofilia y era, y era un periodista experto en halterofilia, y una chica, por ejemplo, que ella misma era practicante de halterofilia, y ellos eran los comentaristas del programa, y entonces de golpe usted entendía el deporte, ¿sí? O sea, como que empezaba a entender las lógicas, las historias, y ella decía, y por ejemplo, a mí me encantaba escuchar cómo explicaban por qué habían declarado un levantamiento como fallido, porque uno lo veía y decía, uy, lo levantó, y la chica decía, no, falló, porque es que movió la muñeca, porque es que no sé, y uno empezaba a entender la lógica, y veía cómo funcionaba, entonces, ¿a dónde voy con esto? Voy a que, o sea, los medios tienen una responsabilidad, porque ellos pueden crear, digamos, casi así de la nada, la visibilidad sobre las cosas, y efectivamente no toman esas decisiones, con estos deportes, es decir, uno podría crear programas enteros muy largos para contarle qué pasa con el deporte amateur, y los deportes profesionales no tradicionales en un país, ¿no? pero toman la decisión de que aquí se va a hablar de fútbol, porque es el que tiene patrocinio, ahora hay patrocinio en el ciclismo, entonces ahora nos dan noticias de ciclismo, pero no más, y yo sí creo que mientras esa lógica no cambie, pues también los estados, o sea, yo creo que nuestros estados son muy volubles a eso, o sea, desafortunadamente yo creo que las políticas públicas, y sobre todo las políticas públicas deportivas, suelen estar muy ancladas a las modas, ¿sí? Y entonces eso, o sea, para mantener un poquito, perdón, ahorita nos ponemos a ver eso, vamos a encontrar que ahorita debe haber algo discutiéndose sobre ciclismo, sobre ligas de ciclismo, sobre ligas de halterofilia, ¿sí? Pero ¿cuánto se habla de tecondo? ¿Cuánto se habla? Sí, esa es la cuestión, pero yo creo que eso, o sea, el cubrimiento mediático que hicieron de todos estos deportes, se va a traducir en ciertas cosas puntuales que favorezcan esos deportes, pero eso, eso es porque la política pública se alimenta también de eso, entonces yo sí creo que los medios tienen sobre todo una, ellos tienen una responsabilidad, porque es que, o sea, usted puede hacer malabares ahí, y igual no lo van a cubrir, o sea, tiene que ocurrir algo así grande para que ellos consideren que esto es un criterio de noticiabilidad, que vale la pena, y ahí es donde se toman decisiones, ¿no? o sea, y como claro, ahí es una cuestión de lo que en comunicación que tú debes manejar mucho mejor es agenda setting, y esa agenda setting la construyen en otros lados, no la construyen los deportistas, no la construyen las federaciones, no nada, ellos tienen que adaptarse, y efectivamente entonces terminan en este, como categorías marginales, digamoslo así, de lo que se, de lo que se transmite. Claro, y a veces, perdón, a veces incluso ni siquiera, ni siquiera son los periodistas como tal quienes logran definir esa agenda, sino que ya es una cuestión directamente editorial, pero sí, sí, te entiendo totalmente, sí, es verdad. eso. Bueno, hay otro punto que sí me gustaría abordar, que no sé, siento que es como al que más estuve viendo la quinta pata al gato, pero, bueno, al menos, en países así como Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, el boxeo sí ha sido visto históricamente como un deporte, ha sido bastante, impacto mediático, entretenimiento deportivo y tal, y en ese sentido, o sea, sí es bastante exitoso, de lo que tengo entendido incluso hasta en la actualidad, se mueve bastante dinero, o cosas así, pero, claro, como bien mencionabas, en un punto, es, o sea, tú únicamente vas a ver ya a quién es campeón, ya a quién es exitoso, y tal, y por otra parte también estaba hablando de esto, estabas hablando de esto de, de los cuerpos que se exponen, y tal, entonces, un poco dije, que podría ser que este tipo de naturaleza que maneja el boxeo, ya entendido en esos términos, o sea, con esos elementos que menciono, podría ser entendida a lo mejor, como una especie de esclavitud moderna incluso, o sea, en el sentido de, no te voy a apoyar a menos que seas lo suficientemente rentable para mí, y hasta incluso no voy a tener problema en ignorarte o algo así, un poco por ese lado, o no sé si sea como que ya demasiado, o sea, o sea, o sea, mira, yo, yo creería que es efectivamente un sistema de explotación, es un sistema de explotación mucho más fuerte que, que otros deportes, ¿sí? Porque este es un sistema de explotación que funciona bajo esa lógica, o sea, el ganador se lo lleva todo, ¿sí? O sea, ¿a qué voy? O sea, el, digamos, el, el deportista que yo recuerdo, creo que esto fue como 2019, en ese entonces mejor pagado del mundo, era, era Lebron James de, de la NBA, ¿no? Pero el siguiente era este boxeador, también afro, se me olvida ahorita su, su nombre, eh, pero así como el famoso, ¿no? Y estaba justo ya retirando, se tuvo una pelea incluso con este luchador de artes, marciales mixtas, eh, con Orma Gregor, ¿no? Hubo como una pelea ahí entre los dos y tal, bueno, y ese tipo, o sea, lo que quiero decir es, ellos dos, y sobre todo este, este boxeador, estaba por encima de futbolistas, estaba por encima de, de, de otros deportes, de béisbolistas, de ciclistas, ¿sí? Él, ¿sí? Tú lo quitas a él de la ecuación, y entonces el siguiente boxeador, seguramente está en el puesto 500, me, me, me explico, o sea, es un deporte que funciona en esa lógica, creo yo, esta lógica del ganador se lo lleva todo, y entonces tú por eso te acuerdas de unos nombres, tienes a Manny Pacquiao, y tienes ahorita al Canelo Álvarez y tal, pero son contados con las manos, o sea, si usted quiere ver toda la idea de las, de las federaciones, y no sé qué, o sea, de ahí para abajo hay cientos de miles de boxeadores, de los que nunca vamos a oír hablar, y estos que se llevan todo. Pero, ¿a dónde voy con esto? El, yo diría que un sistema de esclavitud es una forma un poco extrema, no como por las prácticas, pero sí como por la condición, ¿no? La condición fundamental de la esclavitud, además de todas las condiciones que nosotros ya hemos visto, es esto, es decir, el, el, el sujeto, el sujeto esclavo no tiene ninguna libertad de elección respecto de entrar o no en ese mercado, o sea, esa es la, la, la condición, o sea, para ponerlo en los términos como del liberalismo, a mí es siempre, siempre recuerdo eso, vos sabes a Adam Smith, por ejemplo tenía esta idea, digamos, o sea, la idea del libre mercado se basa fundamentalmente en que los sujetos sean libres de elegir, entrar o no al mercado, ¿no? Y me encantaba a, un par de siglos después, o sea, hace unos 50 años, tal vez más, menos, tal vez deben ser unos 30 años, Catherine Marchand, que es una economista feminista, escribió un libro, sabrá Adam Smith, que, que me parece fabuloso, que se llama, eh, ¿quién le preparaba la comida a Adam Smith? ¿no? Y ella entonces analiza la lógica del, del, del liberalismo a Adam Smith, a la luz del feminismo, y entonces ella se preguntaba eso, bueno, a ver, la, en, en, en la época en la que está escribiendo Adam Smith, seguramente había alguien que le cocinaba, y esa persona que le cocinaba era una mujer, ¿sí? Y lo que tenemos que entender, para entender, digamos, las limitaciones del liberalismo, es que esa mujer nunca tuvo la posibilidad de elegir, si esa era la actividad económica que quería hacer en su vida, y esa era la esclavitud, por ejemplo, del trabajo no remunerado de las, de las mujeres, y yo creo que lo mismo pasa con los esclavos, o sea, no hay, el esclavo se basa fundamentalmente en la, en la incapacidad de tomar una decisión sobre ingresar o no al mercado. O sea, asumir como tu naturaleza ya te delimita lo que puedes hacer. Exactamente. Entonces, aunque, aunque efectivamente haya tantos condicionantes, ¿sí? Yo creo que de todas formas los boxeadores sí toman elecciones, ¿sí? Evidentemente sus elecciones son limitadas respecto de su contexto, ¿sí? Eso sí, son mucho más limitadas que las de muchos otros sujetos, pero también son más libres que las de muchos otros, ¿no? Y entonces en esa perspectiva, la idea de la esclavitud me parecería un poco extrema, pero yo sí creería que es un sistema de explotación muy fuerte, y que explota además, yo diría que explota y expropia, ¿no? Para, para incorporar en esto las lógicas, las lógicas de la, de la desposesión. Ya no solamente los cuerpos, sino las imágenes, las historias, o sea, efectivamente expropia todo eso de los sujetos, ¿sí? Es decir, estos boxeadores entran ahí y ellos tienen que crearse, por ejemplo, toda una, una parafernalia sobre sí mismo, ¿no? Esta idea de todos sus, o sea, el boxeador no existe, sino existen todos estos compinches, y además es una cosa muy afro también, ¿no? Es decir, que, que el afro que entra ahí es, es el, el, el boxeador, y son como tres o cuatro, ¿sí? Que van detrás de él, que uno no sabe nunca qué hacen, pero que están en todas las promociones, que está en todo el tema, y que como que la plata se reparte también con todos ellos, y que, y que generalmente son amigos de infancia, no sé qué, entonces explota esa imagen de lo afro, se explotan las, las historias, las historias de marginalidad, las historias tal, entonces es una exposición, y una explotación de los cuerpos, de la, de la imagen corporal, de estas disciplinas corporales, de todo esto, entonces ahí es donde yo sí creo, eso es un sistema de explotación, y es un sistema de explotación muy fuerte, ¿por qué? Porque se sostiene bajo la idea de que haya todos estos otros que no triunfan, ¿sí? Todos estos otros, que es, ahí es donde me parece que es la parte clave, ellos, ellos son los que tienen menos posibilidades, es decir, hay un sujeto que toma, que tiene unas libertades, y hay estos sujetos de abajo que tienen una sola libertad, que es decir, bueno, voy a dejar el boxeo, y ya, pero dentro del boxeo ya no tienen, o sea, es decir, estos que van a hacer el sparring eterno de alguien más, que van a tener que conformarse con, con las pequeñas peleitas, y con tener los récords, así locales, y casi terminan peleando en bares, y en cosas así, ellos sostienen la posibilidad de estos otros, pero no la sostienen en términos de ayudarle a este compañero, en una perspectiva como solidaria, sino que la sostienen en términos del negocio, el negocio se sostiene en términos de que, de que solo unos triunfen, de que solo unos pocos surjan así, ¿no? Ellos, de nuevo, yo no sé, no, como te digo, les queda una libertad básica, que es decir, no hacerlo, yo creía que están más bien en un sistema de explotación muy fuerte, o sea, porque, porque al gran empresario le conviene, esa oferta constante, de chicos marginales, pobres, ¿no? que están ahí para ver cuál elige, a ver a cuál le invierte, para convertirlo en una estrella, y esos otros están ahí justamente para que eso ocurra, si hubieran menos, no, y yo creo que lo mismo pasa, o sea, el negocio del fútbol, por ejemplo, en el boxeo, creo que eso está ahí, y esta gente entrena casi gratis, los, los, los entrenadores lo hacen casi que por amor, así a la, a la cosa, su plata es muy escasa, pero si usted lo mueve, por ejemplo, la lógica del fútbol, está, o sea, las escuelas deportivas, sí, estas escuelas, por ejemplo, de fútbol, de la, de los clubes, y las privadas, se sostienen en, no quiero ser malo, no, se sostienen en poder, en poder, o sea, en la falta de talento de un montón de niños, les me explico, o sea, necesitan un montón de niños sin talento, a los cuales igual los papás están dispuestos a invertir plata, en promocionar su talento, para que de ahí surja uno, sí, eh, que, que, que tal vez sí pueda terminar en, en el fútbol profesional, ¿no? Entonces, eh, y yo creo que eso, eso, eso sí, ¿no? O sea, miren que otros deportes, en los otros deportes, y sobre todo, por ejemplo, en las disciplinas olímpicas, hay una cosa clave, en cambio, que son los, eh, las concentraciones deportivas, si lo pensamos en Ecuador, ¿no? Es decir, usted participa en la concentración deportiva, y generalmente son costos muy bajos, o a veces incluso gratuitos, por participar en los entrenamientos de las concentraciones, entonces, ahí es donde funciona el apoyo estatal, y aunque en las concentraciones deportivas, hay, este, boxeo, si se te va a la concentración deportiva, pichincha y boxeo, en otros también, yo creo que si nosotros miramos la historia, los boxeadores que triunfan, casi ninguno viene de concentraciones deportivas, o sea, son boxeadores que puede ser que lleguen incluso a los olímpicos, pero siempre van a estar en ese enfoque amateur, pero los profesionales, los que se van a ganar plata, son los que salen, por ejemplo, del gimnasio de la tola, o de los gimnasios así, más privados, más, pero que no son privados de plata, sino que son privados de que no tienen recursos, pero están por fuera de esa institucionalidad estatal, porque en la institucionalidad estatal, claro, ahí el problema es que nunca van a llegar empresarios, está prohibido que vayan esos procesos de reclutamiento, entonces, es un círculo vicioso, digamos, que nos encierra en esta lógica de explotación, pero yo creo que es eso, es una explotación muy fuerte, y una explotación sobre todo eso, de las expectativas, de los sueños, de cómo, digamos, estos, los que no tienen tanto talento, sostienen la posibilidad que surja uno, y, y, y ya, pero, la esclavitud, pero no sé, habría que verlo, ¿no? Sí, a mí en principio parece un poco drástico, ¿no? Sí, o sea, por eso decía, un poco ya medio como que él estaba viendo la quinta pata al gato, no sé, había sido muy exagerado, y, claro, justamente por eso lo preguntaba, pero sí, eso en realidad sería toda la entrevista, de verdad, muchísimas gracias, no, no hay de qué, no, no hay de qué, chévere, bastante nutritivo, la verdad, chévere, bacán, no hay de qué, no hay de qué, no hay de qué.